Os presento a mi nuevo amigo Opsbot Tile, se llama así pero yo le llamo Álvaro 2.0 porque esto es una cámara autodirector, una cámara pensada para que los creadores como yo podamos grabar nuestros contenidos sin necesidad de que haya alguien al otro lado de la cámara porque es una cámara tan lista que ya estáis viendo que te sigue, que te hace zoom, que sabe todo lo que necesitamos los creadores para hacer un estupendo vídeo de YouTube. Así que cuando sus inventores nos propusieron hacer un vídeo, este es un vídeo patrocinado pero muy interesante, vamos, yo dije, por supuesto, quiero liberarme de Álvaro ya. Álvaro, recoge tus cosas, tengo a Opsbot, no te necesito. Esta es una cámara de inteligencia artificial creada para bloguear, bloguear con V, ya sabéis, para grabarse uno mismo. Lo dicen los creadores de este invento que, bueno, se financió con el típico sistema este de Quick Starter y llegó a recaudar creo que casi medio millón de dólares a principios de año. En enero de 2019 fue elegida en la feria CES como uno de los productos más innovadores y la verdad es que, que nosotros sepamos, no hay nada parecido a esto de una cámara, es que no sé cómo llamarlo, cámara robótica, cámara autodirector, como dicen ellos, pero la esencia es eso que os contaba en la entradilla, que, bueno, tú te puedes olvidar, tú puedes estar soltando tu rollo o haciendo lo que sea y la cámara se ocupa de seguirte, de grabarte y demás, se puede controlar con gestos. Luego vemos todo eso, que por cierto, evidentemente, lo controlamos desde el móvil porque ya veis que aquí en el aparato en sí no es que haya demasiada cosa. Hay un sistema de lucecitas y de sonidos que te permiten más o menos hacerte una idea de cómo está funcionando, ahora mismo lo estoy poniendo en marcha y ya vais a ver que nos llevamos tan bien, que automáticamente me sigue, es como un perrete, hey, búscame, búscame, ahora me está ignorando, parece no quedar mal, ahí viene. La cámara es una cámara de móvil de 12 megapíxeles, tenemos un zoom de marca Oya, por cierto, lo comentan aquí, de 3,5 aumentos, lleva un cabezal robotizado con movimiento de 3 ejes, es una cámara que a mí me da la sensación que está sobre todo pensada para dejarla en una superficie o incluso para ponerla en un tipo de, tenemos aquí rosca, pero que según sus creadores también la podemos llevar en la mano para ir contando nuestras batallitas y demás y aquí, bueno, pues este sistema, esta especie de gimbal serviría para estabilizar un poco. Tenemos un puerto USB aquí en la base, USB-C para la carga, tenemos otro puerto aquí en la parte superior para descargar los datos y todo esto, todo lo que vamos a grabar, lo estamos grabando en tarjetas mini SD, no sé si quieres dar la vuelta, claro, es que tiene personalidad, es tan inteligente que no quiere girarse, aquí veis la ranura para tarjetas mini SD, pero lo que os decía, que esto, la gracia, más que que yo os cuente aquí el rollo o las explicaciones, es que lo veáis en acción, así que vamos a ver cómo funciona. Posibles usos de esta cámara, pues esto mismo que estamos haciendo, porque muy interesante, tiene por aquí en algún punto una entrada para micrófonos, con lo cual ahora mismo yo estoy con el micrófono de nuestra cámara principal, pero podría estar grabando esto, el audio también, con entrada aquí a la entrada de micros, así que tendríamos casi resuelto todo, tenemos una cámara de una calidad bastante maja, tenemos una cámara que nos sigue, es decir, en ningún momento yo voy a salir de plano, incluso si, me voy a ir de plano, veis que me voy de plano con la cámara principal, pero que me sigue, y por ejemplo, yo ahora quiero hacer, podemos hacer muchas cosas, y una de las claves es que yo lo puedo controlar desde el móvil, pero también puedo hacer con gestos, porque si, imaginaos que estoy soltando aquí una charla, voy a hablarte a ti, bonita, a mi querida Oslot, estoy haciendo una charla, pero no quiero tocar el móvil, bueno, pues puedo hacer, por ejemplo, que la cámara elija o suelte un sujeto al que seguir, con este gesto, ahora me ha soltado, con lo cual ya no me sigue, veis como no me sigue, así me sigue, pero no me sigue con tanto ímpetu, vale, porque sigue lo que se ponga adelante, pero si le marco así, ahora, ahí ya me tiene fijo, ves, me va siguiendo, pero yo ahora quiero hacer, quiero entrar, quiero moverme por el escenario, imaginaos que estoy soltando una chapa en un TED Talk de estos, quiero moverme por el escenario sin que la cámara vaya siguiendo menos, sino que yo estoy dentro de plano, pues lo que hago es fijar el cabezal, con este gesto, y veis que ahora sí no me sigue, vamos a decirle que me vuelva a seguir, vale, otro gesto que vamos a hacer, por ejemplo, es la L de Luser, con este creo que funciona mejor, a ver si me hace un zoom ahí súper dramático, a ver, no me lo hace, no me lo hace, ahora, ahí estáis viendo, un zoom súper dramático, me puedo poner súper intenso, veis que se va acercando, y otras funciones muy interesantes es el llamado, el panel, el touch and go, que por ejemplo le voy a hacer auto zoom, y aquí la cámara sí que va por libre, es decir, ella decide cuándo hacer zoom, cuándo hacer rotaciones, veis así un poco más loco, ahora queda un poco loco porque es un plano muy cercano, pero imaginaros esto en un escenario, o en otra de las aplicaciones que realmente es donde esta cámara luces en exteriores, si os dedicáis por ejemplo a hacer blogging de deportes, de acción, si sois skaters y demás, si tú veis esta cámara, empezáis a hacer el cabezal, os seguirá y os pueden quedar unas cosas muy chulas, voy a ver si engañó a Álvaro para que se ponga a saltar un poco algo delante de la cámara, para que veáis cómo le sigue, Álvaro, era más lo que te echaba, vuelve. Álvaro, 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 Pues ahí habéis podido ver un poco en acción la cámara lo que creo que son sus usos principales más allá del blogging clásico aquí encima de una mesa o incluso andando ya habéis visto que se defiende bastante bien que estabiliza esta especie de gimbal yo creo que donde más luce es realmente si hacéis algún deporte o si estáis yo que sé para baile por ejemplo si queréis mandar a algún amigo grabaros unos pasos de baile yo que sé algún salto alguna de estas tonterías que estaba haciendo Álvaro eh han visto está en forma el muchacho bueno pues para esto por ejemplo va estupendo da unos resultados excelentes podemos grabar no os lo he dicho 4K hasta 60p y sobre todo funciona estupendamente el tema del seguimiento del enfoque es decir poder olvidaros de eso cuando estéis grabando y si grabáis vídeos sabéis que a veces es bastante complicado a nosotros también nos cuesta pues puede ser una una muy buena alternativa a tener en cuenta la Osbot Tile eh cuesta entre los 550-600 dólares lo podéis encontrar y nada solamente necesitáis una de estas para tener que dejar de darle a la lata a vuestros amigos para que os graben cada vez que queráis grabar un vídeo para Youtube de todos modos como siempre os dejamos aquí abajo toda la información el link que nos han pasado los amigos de Osbot para que veáis toda la información y y y y y y y